hola que tal amigos nuevamente los saludo para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo titulado como ya lo viste en la miniatura y en el título del vídeo no compres esto mejor compra esto en este caso será una versión de porteros la anterior vez que hice este vídeo lo había hecho de varios jugadores y el antiguo charts también variado ahora vamos a dedicarnos específicamente a los porteros para mí los porteros no hay necesidad de gastar tantos millones y millones de monedas porque porque creo que así puedes tener al mejor portero del mundo en este caso bueno del juego y en un tiro en un tiro penal en un tiro de larga distancia exacto igual si te puede tapar pero no hay mucha gran no hay mucha diferencia creo yo en mi particular punto de vista si tú tienes otro punto de vista déjamelo en los comentarios deja tu opinión yo te contesto y creo que trato de contestar la mayoría de ustedes obviamente no se va a poder a todos pero trato de contestarles pero bueno obviamente si es cierto un portero más alto sirve muy bien como por ejemplo jorge campos y kirk casillas terstegen keylor navas que at keylor navas no se le nota nada la estatura porque yo hice una review de él en ahora de los flashback igual te dejo en la en la descripción el vídeo no 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 te creas no te voy a dejar el link de la review de keylor navas porque porque tengo varias reviews y si no te voy a decir y te dejo la review de éster de éste de éste mejor entras al canal y en la lista de reproducción de reviews ahí vas a encontrar bastantes pero bastante reviews de porteros y varios de estos te los voy a nombrar ahorita en los que no compre en lo que no compres y en los que sí compres porque les hice reviews y sin antes decir que mañana llega nada más y nada menos que yo dejar este portero flashback de 196 que tiene buenos stats ya lo he visto mira ahí te enseño la carta y cuidado cuidado que yo lo vi y dije wow ese ese yo dejar inglés lo quiero para mi equipo claro que si en futuros eventos de fifa mobile 23 antes de que sea septiembre y cambie ya de nombre se llame a sport fc llega nick park de mi newcastle pues ese va a ser mi portero favorito ahorita yo en mi equipo tengo a ter stegen porque porque me salió gratis en utox dije lo voy a utilizar y si es buen portero y todo pero de todos los que yo he probado en los últimos que he probado con alto grl creo yo que el que más me gusta es nada más y nada menos que keylor navas del evento flashback muy caro por cierto si poco lo tiene pero muy bueno es que y en los tiros de esquina dios mío y qué barbaridad de portero en serio de verdad ve esa es más en la única review del único portero que te voy a dejar en la descripción para que la veas porque creo que vale la pena bueno bueno ahora sí vamos con esos porteros antes de quiero invitarte a que te unas al grupo de whatsapp porque rápidamente te lo digo porque ahí hacemos sorteos cuando lleguemos a seis mil suscriptores este canal estaré sorteando dos pases estelares también hacemos sorteos perdón hacemos torneos los torneos para que son o por qué hacemos torneos de cara versus cara el que gana se lleva sobre de fifa points nada más por eso debes de unirte claro si gusta y claro respetando reglas no es para no publicidad engañosa que bueno viene siendo lo mismo no porno insultos etcétera simplemente comportarte porque para eso estamos nosotros aquí los que subimos vídeo los que ven vídeos para apoyarnos entre todos a esta gran comunidad de fifa mobile bueno ya con este pequeño anuncio ahora sí vamos a los porteros el primer portero que te voy a mencionar es peter es makel un porterazo mucho tirán es el mejor portero del juego si es un icono prime ok te lo te lo firmo si ve nada más sin rango sin nada su estirada a 156 posición 154 manejo 150 reflejo 160 un buen potenciador de habilidad una buena estatura 193 o sea es un gran portero sí pero ve cuánto está el precio nada más por dios 420 millones imagínate si eres tú millonario billonario adelante cómpralo pero yo te diría no compres a peter es makel mejor compra a creo yo gregor gregor cobert el mejor portero gratis porque si los si ha estado jugando últimamente sabrás que gregor cobert no lo regalaron si no lo regalaron porque cual que fue en los top de la bundesliga salió en el camino gratis este es un porterazo impresionante ve nada más 150 destirada 100 perdón 150 destirada 145 en posición 147 en manejo reflejo 154 saque 139 y ve su estatura 1.95 es brutal este gregor cobert si tú lo quieres comprar en el mercado está a menos de 100 millones realmente estuvo a veces a 50 ahorita con la inflación del mercado ya subió pero creo que es de los porteros que te va a recomendar es el más caro pero es el mejor claro te voy a recomendar más varios porteros más de acuerdo a tus posibilidades económicas dentro del juego ahora vamos con otro icono prime no compres a david siman obviamente es un porterazo ven a mar grandes estar además tiene esa peculiaridad que en el juego se le ve su chongo no sé cómo se le diga en tu país igual dímelo en los comentarios su pelo largo acá colgando y al momento de salvar una pelota atajar algo así este pues luce no su melena su cabellera 145 en estirada 156 en posición al igual que en manejo 153 de reflejo 157 de saque y una estatura de 1.93 muy bueno este david siman con media de 113 y mira te voy a ver otro otro que te decía ahí está en la descripción su review que hay lo bueno bueno pero espérame se me ando pasando disculpame el precio de david siman es ronda entre los 326 28 millones muy caro muy bueno pero muy caro y ahora vamos con que lo que él y tornaba mira que él ornavas 632 millones guau no ha bajado desde que yo lo compré y lo volvió a vender 155 de estirada 154 de posición 149 de manejo 155 de reflejo 138 de saque y algo que me llamó muchísimo la atención fue nada más y nada menos donde está su agilidad de 100 su agilidad de 100 si era la agilidad es impresionante vuelvo a repetir a lo mejor ya es muy repetitivo pero checa la review es impresionante la habilidad y la agilidad de este Keylor Navas es muy bajito un 85 de estatura para ser portero ya viste su precio otro muy bueno pero no me parece mejor que Keylor Navas este Jack O'Black y también muy caro 149 de estirada 150 de posición 152 de manejo al igual que reflejos 138 de saque una estatura de 188 ¿cuál es lo feo de este portero? pues su precio vi 345 359 muy caro muy caro demasiado caro maldita sea O'Black otro muy bueno y muy alto sin duda alguna mira 438 440 millones de monedas en el mercado es la jirafa Tibote Courtois 142 de estirada 146 de posición 148 de reflejos 32 de saque y 48 de manejo y su brutal estatura que aquí creo que le ponen un centímetro más mide 1.99 creo yo que en la vida real mide 1.97 1.98 pero bueno impresionante la jirafa ¿cuál es lo malo de él? su precio ya lo viste wow no muy caro muy caro maldita sea y te dije ya te recomendé estos cuatro si tienes dinero eres millonario pues compra a Courtois a O'Black a Navas a Seaman o a Smeichel ¿no? pero si no eres tan millonario y tienes algo de dinero compra a Coble pero si aún no tienes tanto dinero a Chesney Chesney también en la liga en el tos de la liga italiana también vendía gratis y mira que buen portero 156 de estirada 148 de posición 148 de reflejo saque 132 y su estatura 1.95 Walsh Chesney bueno espero que así se pronuncie su nombre por lo menos el apellido ya me lo aprendí Chesney en el mercado ¿cuánto estás? si tú fuiste de los que no lo tuvieron gratis en el pase de la serie A está en 57 millones no tan caro como todos los que he nombrado y muy bueno otro que ya tiene de algunos varios eventos y está en menos de 50 millones Gianluigi Donnarumma 147 de estiradas 143 en posición 140 de manejo 146 de reflejo saque 134 y su estatura 1.96 perfecta estatura aún rinde potenciado la habilidad número 1 impresionante de aviso por menos de 50 millones ok entonces Coble Gianluigi Donnarumma y Chesney son buenos porteros obviamente menos caros que los que te primero te nombré es Michael Crutuao o Black Nava Seaman pero aún son caros entonces tú dime o tú me vas a decir yo quiero menos menos caros ok ahí te va el menos caro Laffont Alman Laffont este portero francés mira nada más sus estadísticas 145 de estirada 140 de posición 41 de manejo 148 de reflejos cuidado buen potenciador de habilidad el del número 1 su estatura 1.96 esta carta es un copy pass de la otra carta de el evento what if o que pasaría si es lo mismo simplemente uno es de los tots y otro es del evento what if si no lo tienes tú lo puedes comprar por menos de 10 10 millones 500 mil monedas eh pero bueno tú todavía eres más pobre y no quieres un portero tan caro ¿cuál lo hay? pues mira te voy a recomendar este que es el más barato de todos los que vimos ahorita nada más y nada menos que el portero suplente Samir Kandovic y digo suplente porque en la Champions estuvo atajando Onana el camerunés mira nada más 136 de estirada 150 en posición 143 de reflejo saque 118 136 manejo una excelente estatura 1.93 potenciador de habilidad número 1 este Kandovic Samir Kandovic el esloveno creo que aún rinde del evento Champions League UCL muy bueno y por menos de cuánto por menos de 5.300.000 monedas puede ser tuyo y el mejor portero creo yo y que te puede salir ahí en algún sobrecito bla 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 este gigantón que también le hice una review como portero gigante impresionante tapa todo eh mira nada más 142 de estirada 149 de posición 144 de manejo 140 de reflejo 140 de saques y ve su potenciador de habilidad muy bueno reflejos y ve su estatura 1.96 el turco Marc Gunok de la Superliga de Turquía impresionante también le hice una review lo puedes encontrar como portero gigante ya te dije métete al canal visita la lista de reproducción y verás que este portero ataja todo impresionante bueno amigo entonces como era el título del video no compres eso mejor compra esto y ya viste tienes poco presupuesto no quieres gastar tantas monedas en los porteros la primera opción y un poco más cara es Cobel que es un monstruo una bestia para atacar después Chesney después Donnarumma y los más baratitos pero que aún rinden es Lafón Jandovich y Gunok amigos espero te haya servido el video vamos a seguir haciendo este tipo de video de no compres esto mejor compra esto de defensas centrales de laterales de MCD de MC extremos y delanteros y posiblemente también de MCO esto no te lo menciono porque yo no uso MCO casi no los uso pero claro que si hay buenos o caros y buenos bonitos y baratos amigos por el momento es todo de verdad te agradezco mucho tu apoyo gracias a ti seguimos creciendo porque exclusivamente y nada más es gracias a ti que está creciendo el canal si te ha gustado el video quieres aportar algo en los comentarios me encantaría leerlos y trato de contestar a todos claro que es imposible pero trato de contestarlos pues nada amigos no me queda más que decirte que Ores come frutas y verduras y hasta la próxima to set you free go 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 just to set you free hehehe